Bien, y vamos a dar inicio a nuestro bloque de entrevistas, en esta ocasión con el economista Erwin Guillén, quien es director de la carrera de Economía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Economista, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Isobs, y le saludo. Gracias, Pavel. Un saludo a toda la teleaudiencia que siempre nos escucha. En esta ocasión, economista, usted nos acompaña desde los estudios centrales de UCSG Televisión. Un gusto, como siempre, tenerlo con nosotros. En esta ocasión, para analizar las perspectivas económicas que nos deparan particularmente en este año 2023. ¿Cómo se encuentran las predicciones en cuanto al panorama económico? En términos estrictamente económicos, están un poquito mejor a nivel de país, a nivel de Ecuador, en cuanto a las cifras económicas, sobre todo, que vienen de la parte del sector público. Recordemos que el sector público se ha enfocado demasiado en el tema de las finanzas, el déficit fiscal, y todo el tema del endeudamiento. Eso lo ha manejado bastante bien, ha sido prácticamente una política de Estado en este gobierno, aunque ha descuidado muchas cosas en el tema general, que tiene que ver con el consumo y la inversión propiamente dicha. Uno de los factores de análisis que se refleja en cómo se encuentran, por ejemplo, indicadores como el riesgo país, tiene también algo que ver con la situación de estabilidad política dentro del Ecuador. Venimos de unos comicios electorales donde se han tratado, pues, aristas muy importantes, particularmente una consulta popular, pues, que no logró obtener los resultados que el gobierno nacional esperaba. De la misma forma, pues, también se ve un cambio de composición en las administraciones seccionales, prácticamente en la mitad del país. Cuando se trata de un aspecto de política local, como lo son los gobiernos seccionales, que de alguna manera inciden también en los factores de productividad de las distintas provincias, ¿esto se ve reflejado también en los indicadores económicos tales como el riesgo país? Definitivamente, el análisis es completamente correcto. No solamente es un escenario político que se está dando, sino que inclusive con este tema, un escándalo que tiene que ver con el cuñado del presidente y el tema de otro medio que está presentando a la asamblea una serie de evidencias y documentos, eso deja muy débil al gobierno. Y definitivamente eso se ve en el tema del riesgo país y la capacidad que tienen los inversionistas de darle dinero o no darle dinero a Ecuador. Entonces, eso está súper disparado. Tanto es así que antes del tema de las elecciones, el 3 de febrero, estábamos en 1.120 puntos y ahora estamos, hasta ayer, 1.532, más de 400 puntos. Las tasas de interés para colocar dinero acá en Ecuador deberían estar, más las tasas de interés internacionales, que por el tema de la inflación a nivel internacional se ha disparado y que en este caso la Reserva Federal de Estados Unidos constantemente está subiendo las tasas en cuarto de punto cada tres meses y lo hizo la semana pasada. Las tasas para Ecuador con este riesgo país, más todo ese problema, no estarían entre 18, 20, 22 por ciento, dependiendo del destino del fondo. Entonces, es muy alto, Pablo. Particularmente el Ministerio de Economía y Finanzas, cada cierto tiempo, pues viene emitiendo ciertos pronunciamientos, particularmente en la persona de su ministro, el ministro Arosemena. Estos pronunciamientos que ha estado vertiendo el Ministerio de Economía y Finanzas parecieran o darían la impresión a la ciudadanía de no ser acertados. Por ejemplo, en cuanto a la situación del desempleo. En este mismo espacio noticioso, hace algunas semanas dialogábamos también con un consultor económico, quien nos mencionó que la reducción de la población económicamente activa sería un factor que habría incidido quizás en la variación de ese índice de desempleo. ¿Qué tan cierto es esto? Y en caso de que esa población económicamente activa verdaderamente hubiera sufrido una reducción, ¿cómo impacta eso a la economía nacional? Es un tema de percepción, definitivamente, porque al igual que la ciudadanía, tenemos la percepción de que el desempleo está elevándose bastante. Sin embargo, las cifras que están con un rezago de dos, tres meses, a diciembre estábamos hablando de que ha habido una reducción con respecto al cuarto trimestre, con respecto al tercer trimestre, y eso significa que el desempleo está disminuyendo. Cuando la percepción de la familia, de los amigos en esta ciudad, en otras ciudades de aquí de Ecuador, nosotros estamos sintiendo que hay despidos, que los negocios no están bien, que el tema de la seguridad, el tema de las vacunas están cerrando negocios, y eso definitivamente, más el tema de la etapa invernal, disminuye la capacidad de consumo de las personas y obviamente eso afecta en el empleo. Bien, viéndolo quizás a un nivel micro, hablemos particularmente de las pequeñas y medianas empresas, vemos pues que ha existido también un proceso de grandes reformas a nivel tributario, pues era una de las aristas principales del plan económico, quizás incrementar la recaudación que estaba realizando, pues, el fisco en el país. Cuando la implementación de mecanismos tales como la facturación electrónica, que están englobando particularmente y casi a la totalidad de los agentes económicos en el Ecuador, al menos a las pymes, ¿estas variaciones han logrado o han demostrado hasta este momento quizás una recaudación superior a lo que ha ocurrido en otros periodos? Las recaudaciones han mejorado definitivamente con el cambio de la nueva ley y todo ese aparataje que se hizo el año pasado ha mejorado sustancialmente. Sin embargo, no significa que eso sea una dinámica que se vea en beneficio del, como usted lo dice, microempresario, a nivel de la calle, a nivel del empresario, del emprendedor, de los pequeños negocios, de los minoristas. La percepción que se tiene es totalmente diferente. O sea, como inicié diciendo, el gobierno se ha preocupado mucho de la sanidad de las finanzas públicas, no de la parte del sector privado, de la parte social. Bueno, el gobierno nacional inicialmente tuvo la intención de la fuerte atracción de inversiones y también el fortalecimiento de aristas tales como la parte del fijo, como también el mejoramiento o la flexibilización de las relaciones laborales. Cuando se trata de agentes económicos como las pymes, como cualquier empresa, se ve que en el país existe quizás una normativa laboral que no hace tan viable la contratación de un gran número de trabajadores, lo que también incide directamente en las categorías de empleo que se están viendo, tales como subempleo y como empleo formal y tantas otras categorías. Cuando el gobierno políticamente ha fracasado en el intento de traer a la Asamblea Nacional y que se admitan estas nuevas reformas a la ley y la incorporación, particularmente de estos nuevos proyectos de ley, ¿qué le espera al país en cuanto a la materia de inversiones? Las últimas cifras del 2022 todavía no están cerradas a diciembre, hasta la última vez que revisé. Sin embargo, entre el segundo trimestre y el tercer trimestre, la inversión extranjera, para que tengan una idea, estaba en 651 millones de dólares y bajó alrededor de 50, 51 millones de dólares entre el segundo y tercer trimestre, es decir, unos 500, 550 millones de dólares, que eso sí es mucho dinero. En todo caso, la inversión no está entrando, más este escenario de alto riesgo, más este escenario de discusiones con todo el tiempo en la Asamblea. El tema de la ley de flexibilización laboral, que en algún momento fue tema de campaña, tampoco avanzó. El tema del fomento a la inversión, tampoco ha avanzado. Y no se ve, por lo menos a corto plazo, que hayan perspectivas de que realmente eso vaya a pasar, sobre todo con todos los escándalos que estamos viviendo en estos momentos. Y a propósito de aquello, se está presenciando también, quizás de manera simultánea, una nueva ola migratoria. Muchos ciudadanos ecuatorianos, pues, han tenido o han sentido la necesidad de salir del país, busca de quizás oportunidades económicas. Cuando se ha dado esta situación, ¿esto ha repercutido verdaderamente en una reducción de la población económicamente activa? ¿O ha sido quizás algún dato marginal esta ola migratoria que se está viviendo? Hasta ahora es interesante el fenómeno que se está dando, pero no es significativo a nivel de la población económicamente activa. Sin embargo, de continuar la tendencia, estaríamos hablando de que sí habría un efecto interesante a estudiar, a analizar. Y lo interesante también es que el tema, cuando se daba esto en el 98, 99, el tema de la migración, que fue muy fuerte en aquella época, venían remesas en este caso. Pero a la hora las personas se están yendo y se está tratando de ir con familia. Son grupos familiares, no es que se va el papá o la mamá. Ahora, el fenómeno que se está notando ahora es todo un grupo familiar. Si el grupo familiar es aceptado en X país, se va todo el grupo familiar y no es que genera remesas para los ecuatorianos que están localmente, que se quedan acá. Ahora, cuando se aprecia este fenómeno y quizás las herramientas que políticamente el gobierno nacional tiene a su disposición en su gran mayoría no han sido eficientes. Me refiero a todo lo que tiene que ver con proyectos de ley en la Asamblea Nacional. ¿Existe quizás alguna manera de generación de oportunidades que ayude a combatir o a mitigar la escala de este fenómeno cuya tendencia va a la alza? El gobierno tendría que destinar muchos más recursos al tema de inversión y el presupuesto o la política de Estado que está en ese sentido a destinar a temas de inversión no está contemplado, por lo menos de manera intensa, como fue en gobiernos anteriores hablando del tema del gobierno del economista Correa, donde era fuerte inversión. En el caso de Guillermo Lazo, tenemos un coeficiente muy bajo destinado al tema de inversión que podría generar encadenamientos en toda la economía, encadenamientos positivos que realmente podrían generar mayor dinámica en empleo. Eso no se está viendo ahora y no se ve, por lo menos en las cifras que se presentaron en el presupuesto general del Estado no es así. Parte del análisis que debemos realizar también está orientado, pues por supuesto, a los compromisos económicos internacionales que el Ecuador también tiene que cumplir y nos referimos a los componentes de la deuda de manera más común, pues he escuchado dialogar acerca del tema del Fondo Monetario Internacional, que también ha propiciado varias reformas no solamente en este gobierno, sino también en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Cuando se tiene un antecedente de que durante el gobierno del presidente Rafael Correa se podría alegar con cierta exactitud que el Ecuador perdió credibilidad internacional al existir una negativa de cumplimiento de ciertas de las obligaciones, y ahora que existen estas condiciones bajo las cuales el Ecuador puede ser un sujeto de crédito a nivel internacional, la situación interna económica ha quizás también incidido en las alternativas o líneas de crédito que puede abrir el Ecuador, quizás para destinar más recursos a rubros como inversión. Esa ha sido, yo creo, la apuesta que ha tenido el gobierno anterior de Moreno y del presidente Lazo, en destinar, primero, en el primer caso, abrir las puertas al tema del Fondo Monetario Internacional y los 6.500 millones que estuvieron en ese acuerdo, y que posteriormente se ha ido cumpliendo y respetando a través de todos los ministros de Economía que han habido hasta el momento. Eso se ha mantenido en este gobierno y yo creo que la perspectiva va justamente a apalancarse en esa buena confianza, en esa buena relación que se ha retomado en estos dos últimos gobiernos para obtener nuevas facilidades para nuestro país. Ahora, principalmente pues con este análisis que hemos efectuado el día de hoy en UCSG Noticias, queremos agradecerle a la economista Erwin Guillén por haber estado con nosotros una vez más viendo todo lo que respecta al panorama económico del Ecuador. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias. Hasta la próxima ocasión. Gracias.